Sabaneta I, la mejor plataforma para estar informado. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos en el municipio de Juan de Herrera, precisamente en el Corral de los Indios, donde el alcalde Jorge Antonio Merán Alcántara Mazú está entregando kit de habichuela con dulce a este sector. Él va a hacer un recorrido por los diferentes sectores de este municipio y Sabaneta I estará presente. Acompáñame. La cueva tiene algo que decirle a Mazú. Que se le agradece mucho, no hay un síndico mejor que él. Que Mazú es un hombre bueno, un hombre popular aquí en el Berrín, en el Corral y en todos lados. Que Dios le dé larga vida a Mazú y que siga ganando para que nos siga ayudando. Mi nombre es Bellaniri. Claramente que sí, que el único que se acuerda de su pueblo aquí es el Mazú. Gracias, Mazú, por esa fecha. La gracia, aunque sea, porque nos ha dado para las pecholas con dulce. Usted no tenía. No. Gracias, Mazú, por mis pecholas con dulce. Gracias, Mazú. Gracias, Mazú. Gracias, Mazú. Gracias, Mazú, que siga, que Dios le dé vida y salud. Y que Dios le dé vida y salud para que siga ganando y pa'lante, que el voto mío es suyo. Gracias, Mazú. O sea, porque yo no tenía la esperanza de comerme la bichola y esa me la dio completa. Pues sí, le damos las gracias al síndico de aquí de Juan Herrera, que es el único que ve el pobre ese. Le damos las gracias al síndico de aquí de Juan Herrera, que él siempre piensa en el pueblo, en su pueblo. Gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Ahora nos encontramos en los montones. Tierra del regidor César Amador. César, hoy acompañando a Mazú en la entrega de aquí para preparar las habicholas con dulce. ¿Cómo te sientes? Muy bien, porque nosotros entendemos que esta es una de las metas que nosotros hemos venido cumpliendo desde el ayuntamiento. El alcalde Jorge Antonio Mera Mazú ha venido trabajando con la población. Este es un momento en el que la gente necesita que se le dé la mano amiga y eso estamos haciendo el alcalde en esta comunidad de los montones. En esta comunidad de los montones, ¿cuántas personas serán impactadas? Alrededor de ochocientas y pico de personas. Tenemos para darle a cada uno suquilla habichuela con dulce para que haga lo que tiene que hacer todos los años. Gracias, César Amador. A su alcalde histórico de este municipio de Guanderrera, tradición, la madre, los padres, Navidad, Nochebuena y ahora le toca a la gente en la Semana Santa. Relaciones, ¿qué barrios son impactados por parte de Jorge Antonio Mera en la alcaldía? Buenos días al país, al mundo, en especial buenos días al municipio de Guanderrera. Ya concluimos en el Corral de los Indios, luego nos encontramos aquí en los montones, pero ya también fuimos al refugio, el ensanche de las rubias, también el coco y el barrio Luz y el barrio Lobilleteros. Concluimos aquí en los montones entregando la ayuda que siempre los más necesitados esperan de nosotros. Diciembre, Semana Santa, ahora nos vamos a trasladar a los balnearios a dar apoyo con la botellita de agua, cero alcohol en esta Semana Mayor. Alcalde, ¿cuántas familias son impactadas en el municipio completo? Estamos entregando alrededor de 3.500 raciones, Kiss, para la habichuela con dulce, que no se quede nadie. Contiene habichuelas, leche, gallestica, canela, malagueta y todo. Todos los ingredientes, solamente van a tener que buscar el agua, con Dios. Mensaje en Semana Santa de Jorge Antonio Meirán a la gente que lo vea a través de Sabanita Primero. Le dedico al país y al municipio de Juan de Herrera que mantengamos la prudencia en esta Semana Mayor para que la familia no espere y en el trabajo también los compañeros no esperen. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!